Teniendo en cuenta la época de invierno que viene azotando los diferentes sectores del sur del departamento de Nariño, para el corregimiento de la victoria existen cerca de 20 puntos en el que se han evidenciado caídas de tierra, bloqueos de la vía. Curiosamente, en el día del cumpleaños de los 104 años, la victoria parece bloqueada. En dos días que llovió, sábado y domingo, hoy amanece bloqueada aproximadamente por más de 20 derrumbes. Así que rogamos al municipio hacer la presencia, porque la economía de la victoria, el 90-95% descansa en el renglón de la producción de leche. Es un producto que no merece espera y necesita movilidad. Así que insólitamente nos celebramos con esta situación adversa. Habitantes del sector de Ipiales, que constituye el 80% de la región, piden a la administración municipal para que movilice maquinaria y puedan iniciar la remoción de escombro. Bueno, realmente sabemos que esta fecha, estas temporadas de junio, julio, agosto, es de bastante invierno. Por eso mismo he solicitado que suspendiéramos la intervención de la vía Ipiales de la Victoria en unos recursos que aporta la gobernación de Nariño, porque esta vía es departamental. Pero, curiosamente, pues la naturaleza, como es impredecible, esta vez sí nos ha tratado más, de una forma más, más severa. Así que necesitamos ese apoyo. ¡Gracias!